¡Hola! ¿No estás listo? El fútbol americano y el tenis entre líneas ¿Y tú? ¿Estás listo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Ey! Este va a ser mi primer... La primera vez que yo hago un mock draft ¿Sí? Y esto de mock draft suena... ¡Ey! ¡Qué fregón! Este es un conocedor, etc. Voy a explicar realmente Porque he visto muchos mock drafts de expertos en inglés Y otros en español ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cochinadas! Hacen mucho y se quieren pintar Como que han analizado y que los conocen perfectamente A todos estos jugadores ¡Ey! Faltan tres semanas para el draft que vamos a ser nuestros Y ya dejé de leer Dynasty Ya casi la acabo de leer Ya vi también el video, etc. Y está el otro libro de los peitos Que es ahora cuando uno puede leer, ¿no? Porque durante la temporada está muy difícil, ¿no? Y la preparación para el draft No hay otro evento deportivo Y miren que yo he hecho béisbol He hecho fútbol Tenis Básquetbol No hay un evento Que tengas tú que prepararte como esto Es increíble En fin Bueno Y antes de entrar en el mock draft Voy a tocar temas Que creo que son de interés Lo último que ha estado pasando Los Jets de Nueva York Se están armando hasta los dientes ¿No? Se han traído a jugadores Sobre todo en la línea ofensiva Que eso es lo más importante Que cuidar tu inversión Y Aaron Rodgers Uno Escuchaba hoy Unos datos muy buenos De Aaron Rodgers Primero tiene 40 años de edad Viene de una lesión grave 40 años de edad Ya no es el móvil de antes Y a pesar de que sigue Bueno Fue un superestrella Y ahora es un poquito más abajo Ya no tiene esa movilidad Pero hay que cuidar esa inversión Tanto Morgan Moses Como Tyron Smith Fueron linieros bastante buenos Pero tienen que mantenerse sanos Y Tyron Smith No ha podido estar sano Por más que fue nombrado All Pro el año pasado Pero son dos tackles Que tienen mucho conocimiento Y que siguen siendo Al menos en nombre Y que estuvieron en equipos Que saben trabajar Lina ofensiva Que son ganadores Como son los Revens Y como son los vaqueros de Dallas Pero la clave va a estar Si pueden mantenerse sanos Al igual que Mike Williams Muy buen receptor Pero puede mantenerse sano Llevó un kilo Va a ayudar en la línea ofensiva Fue una primera selección Con los 49 San Francisco Pero en solamente Cinco Cinco Capturas Cinco capturas No en un año En su carrera En cuatro años O sea No hay producción Hassan Riddick Ey Este si es Este si es Este si es un jugador De primer impacto De primer nivel Como diría Mi buen amigo Lalo Trey Es el fútbol De sexto año Este si es muy buen jugador Tercera selección Tercera Una tercera selección Pero que puede ser segunda Ey Esta si me gusta Me gusta Lo han rodeado De talento Pero van a depender mucho De jugadores veteranos Que si se mantienen sanos Pueden hacer mucho Pero también Este equipo Cuanto puede durar Con todos estos hombres Tal vez nada más un año Y no sé Si están a la altura De los jefes De Kansas City Obviamente no De los Revens Tampoco O sea Podrán Competir Tal vez Tal vez Pero ya cuando La temporada Es De ganas O te vas a casa Tal vez pueden ganar Un partido Pero primero Tendría que ganar La división Para nada más Ganar dos partidos Que estar en el Super Bowl Y no lo No lo veo así Habrá que ver Pasemos ahora Rápido Esto es rápido Con el equipo Con tres equipos Que Son muy competitivos Pero Y sobre todo dos San Francisco Y Dallas Perdón San Francisco Y Green Bay Que sus corebacks Están Siendo exitosos Pero Que sus dueños Ya Bueno Green Bay no tiene dueño Pero ya Jordan Love Se merece Se merece Ya un buen Contrato Y una vez Que tú le pagas Al coreback Y vienen Los problemas Porque Ya no vas a poder Mantener un roster Sumamente competitivo En el más alto nivel Por más de que sus receptores Por más de que sus receptores son muy jóvenes Y por eso se deshicieron de ciertos elementos Pero en cuanto le empiezas a pagar a Jordan Love La situación va a cambiar Es un equipo modelo Es un equipo modelo Hay estabilidad Saben hacer las cosas Saben De esto Él apenas va a iniciar su tercer año ¿Por qué dice que hay que pagarle? Hay que pagarle para Acabando este año Y tal vez hasta el siguiente año O sea ¿Por qué hablar ahora de eso? No debe de Y San Francisco va a estar En un mayor problema Porque Sus equipos Su equipo Tiene jugadores mucho más veteranos De los dos lados De la línea Va a ser más difícil La reestructuración En San Francisco Y cuando digo reestructuraciones Porque No van a tener otro año O no van a tener Un aumento En el topo de salarial De 30 millones de dólares Como en este año Estos equipos Les va a ir bien este año todavía Pero si sí le pagan Sobre todo San Francisco Si quiere pagarle A Brock Purdy Se van a meter problemas Green Bay No tanto Pero sí en los siguientes Dos o tres años Porque habría que pagarles Brandon Ayuk Tendrán que hacer algún cambio Para el All Pro El año pasado Cambiarlo Se hacen joven Y hay receptores jóvenes En este draft Y luego la situación también Con los vaqueros Escuchaba yo por ahí Y leía también Primero el dato Y después La opinión Está en su último año Y creo que hace bien Jerry Jones De dejar en su último año De contrato A Doug Prescott Y también a Mike McCarthy Yo creo que sí Tienen que rendir El problema es que no tienen No tienen En la línea Se hicieron más débiles Ahora Igual ¿Quién va a ser ¿Quién va a ser su corredor? En el draft No hay No hay corredores De primer impacto Y se van a meter Ahí en problemas Yo creo que hicieron bien Podrán seleccionar Ellos tienen El pick 24 En la primera ronda ¿Caerá hasta allá Michael Phoenix Bo Nix Que son Corvacs de primera ronda? Yo no creo Yo no creo Seattle está en el puesto 14 Y hay muchos otros equipos Que van a ir por Corvacs Pero me refiero Si Si a Michael Phoenix Por la cirugía En las rodillas Por las lesiones Que ha tenido Desciende Cae Seattle está en el puesto 14 Yo creo que lo tomarían ahí Bo Nix también Hasta el puesto 24 No creo que llegue Y ya estamos Casi para hablar Acerca del draft Pues todavía no Todavía no Quiero entrar en esto Porque es un draft Rico Muy rico En tres posiciones Sobre todo En tacles ofensivos Se habla de Que pueden ser Siete Y hasta ocho Tacles Seleccionables En la primera ronda Está Joe Altel De Notre Dame Pero se va a ir muy rápido Probablemente Con el equipo De De Tennessee Está J.C. Latham Del equipo de Alabama También estos dos Pueden ser Top ten Dependiendo de qué es lo que pase ¿No? Porque Puede haber hasta cinco Corvacs seleccionables En los primeros diez Dependiendo De qué haga Minnesota De si los gigantes En el puesto seis Quieran Y quieran Tomar alguno Corvacs Insisto Pueden ser Tres en las primeras Tres selecciones Arizona ya no Pero qué tal Si hay algún cambio Por ahí ¿No? O dos cambios Que puede haber Y dependiendo De quién sea El primero Y quién sea El segundo Corvac Porque Entre más Pasa el tiempo Y miren que faltan Tres semanas Se está Se está hablando Mucho Uno De J.J. McCarthy Eso no lo entiendo De que puede ser De primera ronda Sí Pero que esté subiendo Tan rápido Esto me está recordando A Zach Wilson Que los Jets Cometió en el error De su vida No era de primera ronda McCarthy tal vez Sí, sí es de primera ronda Pero está subiendo Demasiado rápido Si ya no se ha jugado Ningún partido ¿Cómo es posible Que siga subiendo? A mí el que me gusta Mucho es Drake May Pero también Hablar un poco Acerca de 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 esto Más que la producción Y los números Y las estadísticas En los En los Corvacs Es la proyección Eso es lo que Hay que entender Muy bien En el draft Es lo que uno Proyecta Lo que creen Van a ser Los Corvacs Es Sumamente Importante A donde Lleguen Porque puede Tener Un techo Muy alto Uno cree que Este cuate Va a ser muchísimo Pero también Depende De a donde A donde Llegue Que 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 es lo que Pasa por su cabeza Es un adulto Se comporta como adulto Dentro y fuera Del campo De juego Toma buenas Decisiones Es un Corvac Si móvil Pero que Su principal Virtud es Lanzar el balón Eso Eso es lo Principal Para mí Lo más importante Por supuesto Tiene que ser un buen Atleta Tiene que lanzar Bien Tiene que tener Al menos Un brazo Decente Brady No tenía El brazo Más fuerte Joe Montana Tampoco El wey Si Jeff George Tenía una Bazuca Jake Cotter Tenía una Bazuca Y estos Últimos Dos Que hicieron No se Trata Nada más De tener Jamar Russell Podían lanzar 70 Yaras Dicen Que Arrodillado No se Trata De eso No se Trata De tener Buen Brazo Nada más Se trata De leer Y de Descifrar Defensivas De si La jugada Se rompió Tu poder Hacer Reestablecer La jugada Reestablecer A tu equipo No perder La cabeza No perder La paciencia Lean Dynasty Este libro Las cosas Que pasaron Con Brady Es Increíble Cuando dudaron De él El mismo Comisionado Cuando dicen De que él Si desinfló Los balones Y etc Cuando lo suspenden Cuatro Juegos En ese Supertazón En esa temporada Quiero decir Fue cuando estuvo En Houston En el Super Bowl 28 13 El marcador Y viene la voltereta O sea Se nos olvidan Muchas cosas El core Fue Sexta ronda Joe Montana Fue tercera ronda Es Es bien complicado Por eso insisto Depende mucho A donde llegue El core Y receptores Obviamente Es la posición Más fácil Que la del core Para poder Acertar Y no equivocarte En un receptor Y Marvin Harrison Yo creo esto Que le huele Me gusta mucho Me gusta mucho 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 Pero Jaden Daniels También Me 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 encanta Y ya había mezclado Aquí cambié Las hojas Me gusta mucho Jaden Daniels No Es Es Creo que llega En mejor En mejor situación Que Ay Que El core Back De 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 Los Reyes Que la Mark Jackson Es parecido a la Mark Jackson Pero lanza mejor Y está mejor preparado En la En la primera ronda Pero el core Back a mi Que me A mi el que me gusta más Es Drake Bay No va a ser la primera selección En fin Y antes del draft Antes del mock Rápido digo esto Marvin Harrison Si es Por mucho El mejor receptor Caleb Williams No es Por mucho El mejor receptor Creo que El mejor coreback Creo que El mejor coreback Que está entre Kelly Williams Y Drake May Para mi Pero Jader Blavsky En ESPN Luis Riddick También en ESPN Que él fue Casi gerente O asistente de gerente Con la sangre de Philadelphia Los dos están enamorados De De Daniels El Heisman Y muchos otros Empiezan ya a hablar de él Muchísimo Y No lo sé Tuvo un muy buen año Caleb Williams Ha tenido Dos muy buenos años Y cuando estuvo En Oklahoma Fue ahí cuando se ganó Su Su pase realmente Al Heisman Y Demostrarlo lo que fuera Y bueno Aquí empecemos ya Con el mock draft Chicago La primera selección La situación clave Para Para Caleb Williams Es No es el Típico equipo Más malo De la NFL Ganaron siete partidos A A A la mitad De la temporada Si había dudas De si llegar a Chicago Era una buena situación Recuerden que lo cambiaron Con Con el equipo de Carolina Y por eso él llega Chicago va a tomar A Caleb Williams De eso no hay duda Y yo creo que Uno El equipo y él Están listos Para que él sea el titular Y eso es bueno Es una ofensiva Que ha mejorado mucho Fueron ofensiva Total número 20 En zona roja Fueron la número 13 18 en puntos Insisto No es la típica El 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 peor equipo En toda la NFL Tiene muchas cosas buenas Shane Walden Ayudó muchísimo A Gino Smith Hace un par de años Cuando llegó a Seattle Y él revivió su carrera De hecho Le dio la oportunidad Porque había pasado una década Y no había hecho Absolutamente nada No es el equipo típico DJ Moore Kellen Allen Keenan Allen Y tiene una buena línea ofensiva Los dos tackles son El año pasado seleccionaron A Wright en la primera ronda Yo creo que en Chicago Van a hacer bien las cosas Y se van a ir Con él Es el único coreba Que lanzó 30 pases de touchdowns Y corrió para 10 En cada una En las últimas dos temporadas Fue estable Aunque si bajó mucho Su producción Esta temporada Pues hay que decir Que no tenía el talento Como la temporada anterior Con Con USC Pero También hay que ver Las cosas malas Cuando yo Digo De que si llega Un buen equipo Etcétera Y de que va a depender Mucho de su éxito Es porque llega Un buen equipo Pero Algo a mí Que había una atención Su peor juego Fue contra Notre Dame Uno en el campo de juego Y después la reacción Que tuvo En dos o tres entrevistas Que lo he visto Se me hace que es Demasiado seguro De sí mismo Obviamente Algunos ¿Cuál es el problema? Que puede Que puede ser Como que está Un poco alzado No lo conozco Nada más Es las entrevistas Que yo he visto Pero eso es lo que Yo saco de él Se me hace que es Un poco alzado Eso es bueno Creo que sí Pero también No lo sé Me da miedo Su forma de ser Bueno En el segundo lugar El equipo de Washington Adam Peters Es el nuevo gerente general Dan Quinn Es el entrenador en jefe Hablan maravillas De San Francisco De Peters Este gerente Viene Es discípulo De Johnny Lynch El que fuera Gerente general El de los 49 49 San Francisco Él trabajó Con los patriotas De Nueva Inglaterra Trabajó con San Francisco O sea Ha visto Las cosas buenas En Nueva Inglaterra Y las cosas buenas También en San Francisco Obviamente también Las malas Y trabajó En dos sistemas Que son muy distintos Van a ir por un quarterback Y yo creo que van a seleccionar A Drake May Es el cuero va que a mí me gusta Es grandote 1'93 Pesado Tiene cierta movilidad No es El más atlético Pero sí puede correr Con el balón Puede moverla Puede mover las cadenas Y tiene 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 talento Su ala cerrada Soccer Está Terry McLaurin O sea Yo creo que Hay talento ahí Está Austin Eckler Ya con esos tres elementos Y puedo mencionar A otros más Pero con esos tres elementos Que son los principales Van a hacer Bien las cosas Y no olvidar Que está Cliff Kingsbury Que fuera El entrenador en jefe En el tecnológico de Texas De Patrick Mahomes Que se supone Después se fue A USC Fue el coordinador ofensivo De Keller Williams Y todo parecía Que iba a firmar Como el coordinador ofensivo En Chicago Pero algo pasó Algo pasó No lo sé No sé exactamente Qué fue Pasó Y se cambió Para Washington Kelly Williams Es originario De esa área No creo que Lo vayan a dejar pasar Los otros de Chicago Drake May Va a ser Su coreback Y me gusta Lo que va a pasar Ahí Marcos Mariota Va a ser el coreback Titular Y May Tal vez a la mitad De la temporada Puede ser Esta es una situación Muy interesante Si Williams Y May Son los dos primeros Nueva Inglaterra Puede echar a perder La carrera A Jaden Daniels Al ganador Al actual ganador Del Heisman De LSU No hay duda De que fue No solamente El mejor coreback Fue el mejor atleta En En todo el fútbol americano Colegial Es un coreback Que tiene muy buen brazo Si Se comporta Como adulto Dentro y fuera Es muy elusivo También Pero su principal Labor Y él lo ve así También es Lanzar El El balón Pero Llega un equipo Con nuevo entrenador En jefe Gerard Mayo Hay quienes le dicen Gerard Mayo Alex Van Pell Es el coordinador Ofensivo No sé Qué esperar De los patriotas No tienen No tienen Receptores No hay jugadores En el perímetro Que sean Llegó KJ Osborne De Minnesota Kendrick Byrne Hunter Henry ¿Esto es suficiente? Hay que Hay que Reglar también Esalino La defensiva Va a ser Competitiva El año pasado El año pasado Lo fue El titular Va a ser Jacobi Brissett Al menos La primera mitad De la temporada Jaden Daniels Mostró Que puede Que pudiera Ya Jugar el NFL A la mitad De la temporada Y si las cosas No andan bien No lo sé Pero necesitan Sorprenderme Necesita Este equipo Nueve Inglaterra Sorprenderme ¿No? Ser mejor De lo que yo esperaba De Gerard Mayo Y el draft Comienza realmente En la cuarta Con el cuarto Con la cuarta Selección En la ronda Inicial ¿Qué va a ser Arizona? Ya Eh Eh Osenford El gerente General Dijo que Estaban abiertos Desde la temporada Pasada Desde la semana Pasada Ey A recibir Llamadas Y hace bien Este equipo Si tiene Su quarterback Pero Si tú puedes Conseguir Dos primeras Selecciones Una Segunda O sea Hacer un cambio Y tener a varios Eh Juntar varias selecciones El equipo El equipo puede Puede fortalecerse Y sacar más Pero Eh No creo que No creo que vayan A hacer algún cambio Porque los tres primeros Corebacks ya se fueron Y yo no sé Si McCarthy Yo no sé Si Michael Phoenix O Von Dix Ameriten O valgan la pena Él Dar tantas selecciones Para subir No 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 lo creo Entonces yo creo que Arizona Se va a ir con el mejor receptor Con Marvin Harrison Que es muy especial Primero Todo lo que aprendió De su padre Lo que vio De su padre Lo que vio Cuando veía Entrenar a su padre Lo que ya trae Él Por Por El padre El talento Y creo que es mejor Es muy rápido Es tan seguro Que no fue al campamento Combinado en Indianápolis No hizo nada más No tuvo que presentar Nada ¿Por qué? Porque ya lo hizo en el campo No hay duda De que va a ser Eh Un jugador De De tremendo impacto ¿Sí? Insisto Corobac Creo que están más parejos Los tres primeros Ahí se van A unos van a poner Mejor a Kelly Williams Otros van a poner A Daniels Pero los receptores No hay duda El mejor Es él Es Marvin Harrison Kyler Murray Va a estar muy contento Porque va a tener Perdieron a DeAndre Hopkins Pero bueno Hace ya Algunos años Ahora en Tennessee Pero con Marvin Harrison Va a tener Un arma Hollywood Brown se le fue Los Chargers ¿Qué van a hacer los Chargers En el quinto puesto? Yo creo que van a cambiar Yo creo que van a cambiar ¿Quién va a ser el equipo Que va a cambiar? Los gigantes Están atrasito Están en el puesto 6 No creo que vayan a cambiar ¿Verdad? Minnesota sería el equipo Que debería de cambiar Irían por JJ McCarthy O por Michael Phoenix Yo creo que van a cambiar Pero aquí vamos a hacer El Mock Traft De No hay cambios ¿Sí? Y yo creo que El equipo Los Chargers Si no hay un cambio Necesitan darle arma Darle armas Quiero decir A Jalen Her A su quarterback A Justin Herbert ¿Y quién es? ¿Una arma? ¿Puede ser? ¿Darle más hombres de línea? No La línea ofensiva Está bien Perdió a Eckler Perdió a Keenan Allen ¿Y por qué más? ¿Por un receptor? ¿O por el mejor Ala cerrada En muchos años? Malik Nabors Está ya disponible Pero para mí No hay duda De Que este equipo Debe de ir Por Brock Bowers El primer jugador En la historia Que gana Que gana El premio El premio Mackie Como el mejor Ala cerrada Y miren que el año pasado Se lesionó Bloquea Atrapa pases Y es muy difícil De cubrirlo Si es un linebacker Es muy lento Si lo ponen Con un safety Es muy pequeño Tienes que ponerle a dos hombres Es muy difícil Cubrirlo Y va a ser Un hombre De De impacto Pero si llegara A irse a Minnesota Puede ser Si McCarthy El coreback Que lo seleccione El equipo De Minnesota Y él No estaría comenzando Porque ahí está Sam Darnold Pero tiene muchos elementos Está Justin Jefferson Está El chico este Que estaba En 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 Pittsburgh Y que después se fue A USC Jordan Addison TJ Hawkins Es un equipo Bastante bueno Si hacen el cambio Y con Minnesota Y se acuerdan Lo que yo les dije De que Es muy importante Y es más importante A donde llegas Para que puedas cumplir Con tu Con tu proyección Si es así Yo creo que Kelly Williams En la primera Llegando a Chicago Y quien llegue A Minnesota Si es McCarthy O si es Phoenix Van a ser De mayor impacto Que los otros dos Al menos En los primeros años Porque van a llegar A una mejor situación Y sobre todo En Minnesota Porque no vas a comenzar Desde el inicio Pero ya dije Que los Chargers Se llevarían A Brock Bowers Y Jim Harbaugh Es Él Entreador en jefe Que más De primera mano Conoce el talento Colegial Algo así como Cuando llegó Jimmy Johnson A los vaqueros En los noventas Los primeros dos años Tiene una ventaja Enorme Sobre el resto Se va a basar En su cuerpo De scouts Pero él mismo Vio cosas Ahí en el campo Que nadie Le puede platicar Los gigantes De New York En el puesto 6 Que van a hacer Yo creo que Debenían seleccionar Un quarterback Porque no lo tienen No lo tienen Danny Dimes No es No es Su quarterback Cometió un error El año pasado O en la temporada En el receso De temporada Cuando le pagaron Hicieron ese contrato Tan grande No entendí ¿Por qué no lo dejaban Que probar el mercado A ver Cuán Bueno y de lo malo Se fueron con el corazón No sé Y me extrañó mucho Lo de Brian Dowell En fin Además Ciertos Ciertas fichas Que han Ciertos movimientos Que han hecho Darren Waller En los Raiders Se había perdido El último año y medio Sigue desaparecido Con los gigantes De nombre Llegó de fama Pero No resultó Se con Bulge Tampoco está Vine David Singletary De Houston Es un buen corredor Pero perdieron a uno Sumamente bueno Uno de los más versátiles Si no el más versátil En toda la NFL La defensiva Si se hizo De los servicios De Brian Burst De Carolina Está bien Pero en esta liga Vas a ganar Con 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 ofensiva Entonces Los gigantes No creo que vayan a ir Por un quarterback No creo que vayan a ir Por un quarterback Entonces Debería ser un receptor Hay que darle armas A A A su quarterback ¿No? Malign neighbors De LSU LSU produce Es una fábrica De producir receptores Está muy fácil La siguiente Es sumamente fácil Si tú le vas Al equipo De los Titans ¿Qué es lo que tienen que hacer? Además de que tienen Nuevo entrenador en jefe En Brian Callahan Nick Hall Será el nuevo coordinador ofensivo Ya no está Tannehill Ya no está La bujía De este equipo El corazón El corazón Bujía Alma Todo Terry Henry Se fue Oh Pero llega Tony Pollard En fin Necesita proteger Su inversión Del año Pasado Necesitan Proteger a Will Levis Que mostró ciertas cosas El año pasado De este quarterback Entonces El mejor tackle ofensivo Viene de Notre Dame Es Joe Alt Y En la En la última década Si no es que más Notre Dame Ha dado Muy buenos No nada más Tacles Sino Linieros ofensivos En la NFL Y yo creo que Joe Alt Es el hombre Que puede ayudar A los Titans Pero Tienen muchas necesidades ¿No? Y yo creo que Este es muy fácil Este sí está Está firmada Atlanta Atlanta De lado ofensivo Mejoraron muchísimo Con la llegada De Kirk Cousins ¿No? Billion Robinson Tyler Algier Muy buenos Corredores Drake Landon Darrell Mooney Kyler Pitts Con Kirk Cousins Dan un paso adelante Y yo creo que Junto con Tampa Son los favoritos Para ganar La división Sur De la conferencia Nacional Yo creo que Pueden estar un poquito Adelante Los halcones Que Tampa Creo Entonces Hay que fortalecer A su Defensiva Y es de Florida State Un equipo que estaba Ante los aficionados Inflado ¿Sí? Lo querían meter En los primeros cuatro Y si hubieran Entrado En los primeros cuatro Era por su ofensiva Porque Defensiva Perdón No por su ofensiva Y esa defensiva Era comandada Ni más Ni menos Que por Jarvis Burst Uno de los mejores Ahora está de moda El llamarles Edge Puede jugar a la defensiva Es decir En la línea O también puede ser Un linebacker externo Jarvis Burst Él Él me encanta Insisto Es Y era La máquina De los seminoles De Florida State Él Él se va a ir a Atlanta Y los va a ayudar muchísimo Después viene Chicago Si Atlanta hubiera seleccionado No selecciona A Jarvis Burst Chicago hubiera ido por él Contrataron Se hicieron ya De los servicios De Montez Sweat Entonces Del otro lado ¿A quién van a poner? Desde Alabama Dallas Turner También Otro De esta De esta Eh Nueva camada De jugadores Que les llaman Edge Este cuate Junto con Montez Este defensivo El año pasado Bajó Los últimos dos años Chicago ha bajado mucho El edad defensivo Pero con él Y con Montez Sweat Yo creo que Van a Van a mejorar Y Bastante Ahí está Ya Dallas Turner Y con eso ya Amarran Dos posiciones Que son claves En la nueva En este Fútbol americano Modelo Necesitas Coreback Necesitas Defender A tu Coreback Necesitas Darle Armas A tu Coreback Es decir Hay que tener Hombres en la línea Sobre todo El tackle Izquierdo Darle armas Receptores Y creo que eso Está haciendo Chicago Y también Del lado Defensivo Tienes que Buscar Cómo Llegar Al Coreback Rival Entonces Es Con jugadores Ya sean Alas defensivas Linebackers Externos Y también Esquineros El que llaman Shot down Corner Y aquí yo creo que Deberían Deben de irse Por eso En el Décimo puesto Están los gigantes De Nueva York Que Si Los Chargers Si hacen El cambio Con Minnesota Si 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 Hacen ese Cambio No Podrían No No estaría Disponible Brock Powers Pero si Está Room O'Donsey El receptor De Washington Lo vimos En el Campeonato Nacional Batallar ¿No? Por Por lo que Hizo Michigan Pero a lo largo De la temporada Wow Los números Que Que hizo Pero insisto Si Está Brock Bowers Aunque no necesitan Para mí Una ala cerrada Pero es de tanto Valor Es 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 la típica Situación de Necesidad O Mejor Hombre Disponible Y Si Si ahí estuviera Brock Bowers Porque Minnesota Hubiera saltado Y Y seleccionaba A un Receptor Perdón A un Quarterback Ahí estaba Brock Bowers Ellos hubieran Ido En lugar De De El receptor De Washington Ellos estarían Seleccionando A A un ala cerrada Y no hay mejora Y no hay mejora A la cerrada En En la En En la NFL Como novato Que este cuate Entonces En el puesto Once Si Minnesota No hizo el cambio Y se fue A la quinta selección Ellos Ellos seleccionarían A un Quarterback Pero Como ya dijimos Si Que el equipo De Los Chargers Seleccionó A Brock Bowers Entonces Aquí Minnesota Estaría Seleccionando A su Quarterback Y yo creo Que sería J.J. McCarthy Yo creo Que es Es el Es el Quarterback Que más Les puede ayudar Yo tengo Mis dudas Con él En el partido Contra Penn State No lanzó Un solo pase En la segunda mitad Contra Ohio State En la segunda mitad Fueron dos o tres Pases los que lanzó Esto me habla También De Obediencia Y esto ya viene Desde el año pasado ¿No? Jim Harbaugh Como se ha expresado Bien De él Es un quarterback Que Tiene movilidad Que puede Que tiene Buen brazo Que ha sabido Ser líder Es el campeón Nacional Pero este equipo Se movía Por tierra Y por defensiva Pero si Si llega Minnesota Es la situación Ideal Lo que ya dije No va a ser El titular La primera temporada Ahí está Darnold Y va a hacer Muchas cosas Pero Yo creo que Si van a saltar Ya sea En el cuarto puesto O en el quinto puesto Aquí estamos Haciéndolo Sin hacer cambios ¿No? Y bueno El equipo Los Broncos Es otro equipo Que pudiera Tratar de subir En el draft Y de cambiar Sean Payton Sean Payton Está Necesitado De 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 Corvac De Que Que pueda mover Al equipo Bonix Lo van a seleccionar Yo creo que sería Bonix Puede ser muy alto El pick ¿No? Ser el número 12 Pero esto es lo que me gusta de él 6 años de experiencia No hay un Corvac Que haya jugado más 1.93 de estatura Pesa más de 100 kilos 230 libros O sea Es de buen tamaño Pues No tiene el brazo Cañón Pero es lo que ya les dije Tiene movilidad Tiene la experiencia Estuvo sobre Después de Overn Se fue a Overn Se fue a Oregon En una ofensiva Spread Que lanzaba mucho No es No Los rivales En el Pac-12 No eran Los Mejores Pero Él le tuvo Cada vez jugó mejor Y es un chico Su papá también fue Corvac O sea Esa es otra ventaja El ser hijo de entrenador Hijo de un ex jugador Eso Eso ayuda mucho Está listo para jugar La temporada pasada Más de 4.500 yardas Completó el 77% Sus pases 77% Sus pases Número uno En toda la FPS O en la división Número uno En todos Fue el único Corvac La temporada pasada Que en todos Sus partidos No nada más Lanzó un pase Touchdown Lanzó por lo menos Dos en cada uno No lanzó tantas Intercepciones Es móvil Es móvil Los números Su producción Es bastante buena Y llega Con Joe Payton El éxito está No puedo decir que garantizado Pero Insisto Más de 60 partidos Más de 60 partidos Porque jugaron Jugaron muy poco El siguiente Corvac Y esto A ver la puerta Nada más Yo iba a analizar Los primeros 12 Pero hay dos situaciones Que me llaman la atención Para cerrar Son En el puesto 14 Está Seattle Michael Phoenix Ahí está Está disponible No lo ha seleccionado Nadie Según Lo que yo creo Aquí Él puede ser Ese Corvac Que ayude A los halcones Marinos El coordinador Ofensivo Era el mismo Que tuvo en Washington Y No tendría Que jugar Él No tendría Que jugar Porque ahí está Geno Smith Pero si es necesario Ese equipo Ha hecho Los últimos dos años Muy buenos draft Sobre todo En la línea ofensiva Y en el lado defensivo En las esquinas Si no lo quisieran tomar Esto tal vez Es una locura Si Bonix No cae Con el equipo De los broncos Que Podrían ellos Ir por Phoenix Y hay algún Corvac Ahí disponible Los vaqueros En el puesto 24 Es una locura Ey ¿Por qué no? Siendo El último año De Dak Prescott No lo van a poder Etiquetar Como jugador Franquista El año que viene Porque tendrían que pagarle Casi 80 millones de dólares Una locura Si los vaqueros Si los vaqueros llegan Y ganan Y ganan el Super Bowl O alcen algo Extraordinario Este año A Dak Prescott No se va a ir Pero en el puesto 24 ¿Qué es lo que va a hacer El equipo de Dallas? Si por ahí Alguno de estos seis Corvac Que he hablado Está por ahí disponible Ey Insisto No es su necesidad Número uno Pero si por ahí Knicks O Phoenix Caen Como ha pasado En algunos otros años Ey En el puesto 24 Los vaqueros Pudieran Pudieran Ir Y tomarlo Y tal vez Si ya pasó Social Y están Puesto 19 Puesto 20 Tal vez hacer un cambio El problema es que No tienen Cómo cambiar Y no me refiero a dinero Sino dar selecciones Para subir Sería difícil Tienen que ir por un tackle Es lo que yo creo Deben ir por un tackle El corredor O los receptores Segunda Y en las otras rondas Pero Ey Si está Insisto Knicks O Phoenix Pudieran ir por él En fin Eso es lo que Creo que pueda pasar En algunas cosas Si son Son opiniones mías Y en otras Basadas también En lo que He leído En PFF En ESPN En muchas de las páginas O escuchando programas Pero yo creo que A final de cuentas Va a ser un draft Muy rico En Corebacks Se imagina si son Tres en la Tres seguiditos Y en las primeras Diez Son cinco Eso es un récord Corebacks Receptores Y tackles Cinco Esquineros Pero Ese número Va a bajar más Considerablemente Unos Cuatro o cinco Esquineros Pueden irse En la primera ronda Gracias por estar Gracias por estar aquí Con nosotros Y la próxima semana Los espero Ahí pensando en tener Algún invitado especial Gracias Claro Está listo El fútbol americano Y el tenis Entre líneas Y tú ¿Estás listo? Altyazoo ¡Gracias!